Bueno, nosotros como cuerpo técnico también, nuestra filosofía siempre ha sido todos corren y todos juegan. En este lugar creemos en un fútbol moderno, donde todos son iguales para nosotros, no importa el apellido, trayectoria. Realmente analizamos cada entrenamiento, los miramos, los filmamos y le damos la posibilidad a quién nosotros creemos que está mejor que otro. Pero más que nada que puedan disfrutar de jugar al fútbol y que se respeten entre ellos. El respetarse entre ellos significa que yo corro un poco más por mi compañero, corro un poco más por el hijo de mi compañero, corro un poco más por la persona que vino y pagó una entrada. Corro un poco más y me entrego con pasión, con amor por un cuerpo técnico, por los dirigentes que son los que me pagan. Bueno, eso es el respeto que yo considero que tiene que tener un futbolista. Después puede jugar bien, puede jugar regular, puede tener un mal partido, pero la intención de ir en búsqueda de lo mejor no puede faltar. Para mí lo sagrado del fútbol es poder disfrutarlo, respetarlo. El fútbol tiene muchas cosas que te abren posibilidades en tu vida. Conocer gente, diferentes culturas, conocer amigos. Y básicamente el fútbol para mí sigue siendo un deporte más allá que sea mi trabajo. Lo amo.